Por lo regular las personas buscan en las películas algo para relajarse y olvidar los problemas cotidianos de la vida y por ello películas de superhéroes, animadas y comedias son tan atractivas para el público debido a lo simple de su guión y que están diseñadas para entretenerte y hacerte pasar un rato ameno mientras disfrutas de tu snack favorito, pero hay filmes que tienen guiones destinados a aquellos que buscan algo más elaborado y que regularmente necesitan una segunda vista para entenderla y comprender la mayor parte de lo que el director quiso mostrar y a veces ni así la terminas comprendiendo al 100. Y aquí te traigo 7 o más que necesitarán tu atención para que las comprendas, empezamos con Christopher Nolan, el cual tiene como sello hacer películas complejas que no siguen una cronología lineal como Memento, que te tiene intrigado hasta el final para saber un poco más sobre la historia de su protagonista, que sufre amnesia anterógrada y si descubrirá lo que realmente le pasó a su esposa, el origen que te hace preguntarte si de verdad regresó con sus hijos o no, hasta su nuevo filme Oppenheimer te hace tener abierto Google mientras ves la película para entender situaciones y eventos históricos, científicos, económicos y políticos que estás viendo. Siendo una película compleja por lo técnico y no por el guión, pero en la cima de su filmografía pondría Tenet, su película de inversión del tiempo, donde caminan para atrás, los autos avanzan al revés, que honestamente no disfruté, ya tenemos demasiados agentes salvando al mundo con James Bond, Ethan Hunt, Jason Bourne y mi favorito Austin Powers, como para impresionarme por uno que pelea al revés. Eso sí, fácil de entender, no es. En 6. Mr. Nobody de 2009, protagonizada por Jared Leto, siendo el último humano mortal que existe, el cual nos muestra parte de sus memorias de vida, pero cada una de ellas con ramificaciones de acuerdo a las decisiones que toma, mostrándonos diferentes decisiones de un mismo problema, viendo qué pasaría si decide una cosa o la otra, si decide el sí o si decide el no, si se va o se queda. Cuestionamientos que todos nos hemos hecho en nuestras vidas, por escenarios en los que tuvimos que tomar una decisión y que alguna vez nos hemos cuestionado qué hubiera pasado si hubiéramos escogido diferente. Bueno, pues Nobody nos lo muestra de una manera algo compleja, pero muy satisfactoria. Una película muy recomendable. En 5. 2001 Odisea en el espacio de 1968, creada por el maestro Stanley Kubrick, la cual al principio pareciera una película que nos muestra la evolución humana, pero llegamos hasta un viaje a Júpiter y la aparición de monolitos que en un principio parecieran darle inteligencia al hombre. El director siempre declaró que su obra estaba abierta a la interpretación de cada persona y nunca quiso revelar cuál era la correcta, solo declarando que el final significaba que el protagonista había sido transformado en un ser superior y enviado de vuelta a la tierra. Para los que la han visto sabrán a lo que me refiero, algo así como un Kal-El. En 4. La fuente de la vida de 2006, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Wolverine Jackman, que utilizando una base de guión simple, una persona pasa toda su vida obsesionada con lograr un objetivo que si no es alcanzado habrá desperdiciado la oportunidad de vivir y disfrutar. En este caso representado por un doctor que se obsesiona con curar a su esposa, que no disfruta sus últimos momentos con ella, pero Aronofsky no iba a contártelo de esa manera. Introdujo tres líneas temporales, con tres personajes interpretados por el mismo Jackman, con un final que te hará ir directo a Google para saber qué intentó decirte. En 3. Películas de Evangelion, para los que no la conocen es un anime de 1995, que es considerado por muchos el mayor anime de culto que existe y existirá hasta el fin de los tiempos, que ha necesitado de varias películas para intentar que los fans puedan interpretar de mejor manera el anime, y aún así sigue siendo motivo de debates. Con una serie de 26 capítulos, hay fans que te podrían crear un libro de 2000 páginas e inventarte una religión. Hasta el youtuber que te resume los animes en 10 minutos se tardó una hora en tratar de explicarla. Aún así, considero que es una obra que todos deberían de ver e interpretar. ¿Quién sabe? A lo mejor tú también te vuelves un evangelionista. En 2. Enemy de 2013, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por 2 Jay Gyllenhaal, es una película que si esperas verla y resolver un enigma, te equivocas. El mismo director declaró que el caos es un orden por descifrar, y Enemy es eso, una película que ha sido interpretada de múltiples maneras, incluso por sus creadores, donde vemos a un hombre que tiene un doppelganger, en una ciudad donde hay una araña gigante, y que te hará preguntar si es una fantasía onírica o solo una representación de sucesos con escenas surreales, que disfrutarás, bueno, si le tienes miedo a las arañas no tanto, pero sin duda tan compleja que no hay certeza en su significado real. En 1. Primer de 2004, producida, dirigida, escrita, editada, musicalizada y protagonizada por Shane Carrot, un matemático que construyó con 7 mil dólares una cinta sobre viajes temporales, que se ha declarado que si dices entenderla la primera vez que la viste, estás mintiendo, de hecho es probable que no importa las veces que la veas, no la entenderás, y necesitarás una ayuda de tu amigo Google para que te guíe, recomendable para los más ávidos de retos mentales, y para los que disfrutan de una película compleja y de bajo presupuesto bien hecha. Y tú, ¿qué película compleja conoces? ¿O es tu favorita? Déjalo en los comentarios.